La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en... Cocineritos. Con los auspicios de Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Es una cosa, mira, pero maravillosa. Maravillosa. ¿De qué color? Es que era, como se llama, cada chiste que me trae este hombre por acá. ¿Quién? Sí, es de animalejo, porque me cuento para contar chistes. Usted no ha contado ningún chiste en tu último tiempo. Usted tiene que contar un chiste hoy, hoy se le vence el plazo. Y usted tiene que abrir bien los ojos, porque parece un coreanito. Cuente usted un chiste y yo le cuento otro. ¿Cuál? A ver. No sé, un chiste yo. Es que me contó... No, pero no me acuerdo. Ya, ya, ahí. Vamos. No me acuerdo. Fuerza, fuerza. ¿Qué le dice un techo? ¿Qué le dice un techo? A otro techo. ¿Qué le dice un techo a otro techo? ¿Qué le dice...? Se te quedó el tono mexicano, te gusta. Techo de menos. Ahora ya ponen un chiste y saluda a los chicos que nos están viendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les comento hoy que hacemos una receta salada. Un pastelón. Un pastelón con snackers. Con knackers, en realidad. De manzanas y de pasas. Que uno lo puede estar rica, porque tiene manzanas, tiene pasas, tiene cebolla. Ya ese contraste de dulce, la manzana. Tu pasas tiene. Oh, qué maravilla. Rubias, sí. Antes de continuar, faltan dos cosas muy importantes. Sí, qué falta. Primero que nada, el saludo por sí, ¿no? Saludo por sí, ¿no? Y el chiste mío. El chiste de usted. A ver, contá. Bueno. Estaba sentado el nene con la abuela, viendo la televisión, y la abuela le dice, en mi época los pitufos eran más chiquitos. Y el otro le dice, abuela, estamos viendo Avatar. Está bueno, ¿eh? Me gustó, me gustó. Bueno, llegó el momento del juego. ¿Cómo se llama el juego? ¿Qué? La verdad de la milanesa. Vamos a ver la verdad de la milanesa. La verdad del pastelón. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué veo? ¿Qué ves? ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Veo un animal, puede ser? Exactamente. Esta especie alcanza hasta 12,5 centímetros de largo. Es una... Tiene dorso de color blancuzco amarillento con manchas redondas de color rojizo con los bordes oscuros. Las extremidades poseen bandas transversales enteras con manchas rojas. La piel lisa con reglones glándulares diseminadas sobre ellas. Por abajo blancuzco con manchitas marrones en garganta y pecho. ¿Tiene un nombre en guaraní? También le llaman León. León. León Cadogan. Vive dentro de madrigueras construidas por bizcachas y otros roedores. Es nocturno y se alimenta de ranas pequeñas. ¿Qué animal raro? Yo también nunca lo... No sé cuál es. ¿No sabes cuál es? Que seguramente estamos de acuerdo. Está en peligro de extinción. ¿Querés que yo sepa? O sea, que yo adivine. Ni siquiera vos sabes. Ni siquiera yo, yo sé. León Perón. León Perón. ¿Qué animal será tan raro este? Bueno, ya veremos. No sé, coreanito. No tengo idea. Ya veremos. No se preocupen. En el cuarto bloque lo sabremos. Casi miro. Casi miro. Ya. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Lo que es el chanchi, no se muevan. No se preocupen. No le прошigo. No, siкая. Casi miro. No se preocupen con miro. No seioni, no los efectos. Bueno, parecito Habla bien su ojo Parry ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? ¿Vos? Estoy pensando, ¿sabes qué? Tengo que hacer una... ¿Te comí la lengua del ratón? No, ¿cómo se dice eso? Fe de ratas Una fe de ratas Después que hable el chanchi El chanchi no me va a dejar hablar Después yo le voy a hacer una fe de ratas ¿Qué tal? Muy bien, muy bien ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Qué bueno verles Buenas tardes a todos ¿Cómo les va, mis queridos amigos? He llegado cubierto de alegría ¡Qué felicidad más grande! ¿Por qué? Porque les traigo los más ricos productos Ochi Por supuesto Tradición en la mesa para bueno Usamos Knackers Ochi, por supuesto Pero aquí tiene todo lo que se quiera Use y abuse No escatime el producto Bueno, vamos a ver Qué tenemos en este video Que nos muestra el señor director Vamos Ochi El gusto de hoy con el sabor de siempre Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers En fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia Los productos Ochi son aptos para celíacos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Para todos los momentos de tu vida Así es señores En los mejores momentos de nuestra vida Está presente Ochi Y seguimos con los consejitos de este bloque Hoy seguimos hablando del tránsito Fíjense que aparte de la educación Que es tan importante tenerla presente cuando manejamos Ser cordiales, ser corteses, ser educados Ser buena persona Hay personas que son Que tienen una malicia, por ejemplo ¿Ha visto usted este caso cuando llueve torrencialmente Y hay mucha agua en las calles? Sí Y la gente va caminando por la vereda Y un auto pasa a toda velocidad Y levanta el agua y moja a todo el mundo Sí Usted sabe que eso está penado por la ley Pero hay gente que lo hace a propósito Fíjense De malo Sí Eso es una barbaridad Porque la gente que va a trabajar, por ejemplo Se expone a la vereda que le mojen Y esté con su ropa mojada durante todo el día en el trabajo Niños que van a la escuela Querían con sus uniformes y pantalones mojados Entonces eso es una maldad muy grande Entonces si está lloviendo Y usted ve que hay una poza de agua delante suyo Delante de su auto Y hay gente en la vereda caminando Pase con cuidado Para no salpicar Si lo hace rápidamente Va a levantar una ola Y va a dejar a todo el mundo como sopa Y eso no se hace Eso es una maldad Así que ojo, pestaña y ceja Así es Ojo, pestaña y ceja Ah, lo dije yo Bueno Permiso de agarrar tu canastita Bueno, ahora que ya habló el chanchi ¿Puedo hacer mi fe de rata? No, ahora voy a hablar yo Quiero explicar un ratito y te dejo hablar Sí, mira Tengo una ollita Sí Una cacerolita La voy a prender Ahí está Voy a poner jugo de naranja Jugo de naranja Y las uvas pasas rubias Mirá ¿Sí? Ahí está Y ahora sí Una vez dejamos esto hasta que hierva Y las pasas absorben todo ese jugo Se hidratan ¿Sí? Ese sería el primer paso Y luego una vez que está Una vez que hirvió Reservamos Bueno Ahora sí puede contar Bueno, usted sabe lo que es fe de ratas No tengo idea Cuando en un diario o en algún libro Se escribe alguna palabra mal Se pone fe de rata Donde dicen Tal palabra está mal escrita Sí O tal cosa no está bien dicha O es un error de imprenta De ortografía O algo que está mal Sí Pues yo dije algo que está mal Dije que a este animal Se le llamaba también León Cadogan Y no, señor León Cadogan Es el profundo conocedor De las tradiciones de los guaraní Y recopiló en su obra A este animalito Que es una rana De forma rechoncha Entonces el señor León Cadogan Hizo todas estas investigaciones ¿Está bien? Ese fue mi error Así que fe de ratas Anótenlo por favor Y disculpen Qué bien que se siente Medir perdón Abrázame No No, es bueno reconocer los errores Sí, sí, sí Me gusta Porque hay gente que no los reconoce Me parece muy bien A ver, lo que yo quiero saber Es qué pasó ¿Por qué se equivocó? No, es que yo leí muy apurado Ah, su copia a Tim No, no, no Yo leo todo antes del programa Entonces ahí me confundo ¿Seguro? Claro Mira una luz Una luz Bueno, chicos Vamos a irnos a un corte Y después empezamos ya a armar La parte De la parte final Para terminar este pastelón Vamos a un corte Ya regresamos Chau, chau Ya volimos Jajajaja Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! No lo imaginé por la foto, la primera foto que vi. No, no, no. ¿Vos sabés de qué animalismo te trata, mi querido Lolo Pocho? No, no te... No tenés idea. Pon atención al programa, entonces. Bueno, mira, pon atención porque vamos a hacer ahora este pastelón. Bien. Primer paso. Las uvas están en el jugo de naranja hirviendo. Una vez que hierve, lo podemos retirar. Les voy a dejar un chiqui más para que quiero que se evapore un poquito más mi jugo. ¿Sí? Así que lo voy a dejar un rato más ahí. Tenemos entonces esto. Voy a poner manteca. Ahí. Mantequita. Voy a poner cebolla. Quiero que se caliente un poquito la manteca. Se derrita un poquito. Ahí voy a poner cebolla y también voy a poner el apio que tengo por acá. ¿Sí? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos a poner entonces la cebolla. ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo traje uno de ese, ¿cómo se llama la película? ¿La película? Sí. ¿Cómo se llama la película? ¿Quieres escuchar? Sí, a ver, contame. Ya. En el primer acto, un pelo está durmiendo en una cama. ¿Un perro? Un pelo. Un pelo. Un pelo. Un pelo, sí. En el segundo acto, el pelo otra vez duerme en la cama. Y en el tercer acto, el pelo sigue durmiendo en la cama. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? A ver, contame. El vello durmiente. El vello durmiente. El vello durmiente. Me gustó. Tienen muy buenos chistes ustedes. ¿Cómo se acuerdan de todos esos? Me acordé de otros, ¿saben qué? Estaban los locos como locos y meten los diarios en la heladera. Y viene el director con una visita y le dice, ¿qué es lo que hacen los locos? Están metiendo el diario en la heladera. ¿Y para qué? Para leer las noticias frescas. Bueno, voy explicando. La cebolla, el apio, le puse un poquitito de sal también, ¿sí? Una vez que esto está, ¿sí? Mientras que esto se va terminando de cocinar, voy a ir cortando yo mis knackers. Ochi. En cuadraditos. Voy a sacar ya un bolsito también. Acá. Acá. Y voy a ir cortando entonces. Cortamos los knackers en rodajas. ¿Sí? Tengo miedo de que esto se me vaya pasando, así que vamos a ir chequeando esto. Entonces, cortamos en rodajas, retiramos la cebolla, el salteado que hicimos recién, ¿sí? Que tiene cebolla, tiene el apio. Cuando retiramos eso, ahí en esa misma sartencita, en esa misma ollita, voy a colocar los panchos para que se doren un poquito, ¿sí? Ajá. Es nada más que para eso porque están precocidos y se van a terminar de cocinar en el horno, porque esto va al horno. Entonces, es para darle un toque de doradito nada más, ¿sí? Un chus-chus. Un chus-chus. Bueno, entonces, esto. Voy a pasar acá. Ahí está. Y acá mismo voy a poner mis panchitos. Un toque, a ver, voy a alzar esto. Mis panchitos van a ir ahí entonces. Es fácil de hacer esto, ¿eh? Se cayó. ¿Se le cayó la mitad? No, uno, mirá. Ah. Uno que voló. Bueno. Entonces, esto se va a... Pero no lo bota la basura, ¿eh? No, lo horé. No lo va caldísimo, porque el chancho limpio no engorda. Bueno, lo dejamos acá hasta que se pongan, se empiecen a dorar. Y lo que hacemos es, una vez que está eso, empezamos a mezclar. Ese salteado con las pasas, con las manzanas, ¿sí? Acá también tengo un poquito de tomillo. Qué curiosa la combinación. Viste el olopocho. Y también tengo pan rallado, que también le voy a poner. Y todo eso va a ir a un moldecito, ¿sí? Y seguro que el chico, porque ella sabe cocinar bien. Va a quedar... Chupa media. Es algo raro, pero es muy rico, es una receta novedosa. No, la manzana, mira, queda muy bien con muchas comidas. Yo he comido, por ejemplo, en el sur de América, se usa mucho el bife común y corriente con puré de manzana, inclusive con mermeladuras, ¿no? Sí. Mermelada de este... ¿Cómo se llama este...? Para mí lo mejor que queda con la manzana... Damasco. Sí. Lo mejor que queda con la manzana y con las pasas es el cerdo. Me encanta. Cerdo con manzana, cerdo con pasas, me parece algo... Con piña. Con piña también queda muy bien. ¿Cómo se llama esta fruta agridulce? Agridulce. Tamarindo. Tamarindo. El tamarindo. Que es una fruta dulzona con un toque ácido, un toque agrio. Es una delicia para comer el chancho. Nunca probé. ¿Nunca? Los chinos la usan mucho. Sinceramente, nunca probé. La salsa de tamarindo. Bueno. Es una salsa roja. Lo que hacemos también ahora es... Tengo acá mis pasas. Lo que voy a hacer es sacar... No voy a ponerlo con el jugo, ¿sí? Voy a escurrirlas un poquitito. ¿Usted comió guantán frito? Y solo las pasas. ¿Qué pasó? ¿Guantán frito? No, nunca tampoco probé eso. ¿Qué es eso? Es una comida china. Guantán frito. Sí. Y después es rociada con la salsa de tamarindo también. Muy rico. Le rocía. Se rocía. Bueno. Entonces van las pasas y los panchos. Esto voy a poner acá en este moldecito. Me voy a ir al horno por una horita más o menos, ¿sí? Y después va a estar listo. Les muestro yo uno que hice antes en el siguiente bloque. Ya regresamos. Entonces, ¿qué hacemos, tía? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces vos? Y vamos a esperar a que volvamos para saber cuál es el juego. ¿Te parece bien? Ya. Entonces me quedo. Dale, ya regresamos. Tienes cosas tan extrañas, tío. Yo nunca lo he visto al animal ejo este y es que yo vi bastante al campo. ¿Al campo? Sí, me encanta. ¿Te vas siempre? Siempre, me encanta. Yo soy muy amante de la naturaleza. A mí tú también. La verdad es que me gusta mucho. ¿Quieres hablar de los ingredientes de la receta? Por favor. Rápidamente quiero que miren cómo queda este pastelón. Bueno, los ingredientes son 150 gramos de pasas de uva. Yo usé las rubias. Pueden usar las normales sin problema. Dos manzanas. 350 centímetros cúbicos de jugo de naranja. ¿Sí? Para que se hidraten las pasas. 250 gramos de apio picado. Una cebolla picada. 225 gramos de manteca. 450 gramos de knuckle ochi. 450 gramos también de pan rallado. Sal y tomillo a gusto. ¿Y tomillo? Mira. Me puse tomillo. Un toque porque es bastante fuerte. Así que no abusar tanto. Como el comino también. Me fascina. Es un toque nada. Una cosa divina. Bueno. Y ahora vamos al juego. Bueno. A ver si Lolita divina. Antes de mostrarle el juego le cuento que en la cultura popular paraguaya existen dos afecciones que supuestamente cura este animalito. La disipela y el cáncer. ¿Quién es? Mirá. Qué temático. Cururuputá. 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 Sí. Cururuputá. Cururuputá. ¿Cómo dijo usted? Cururuputá. ¿Está bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Gregorio! ¡Tu foto! ¿Será pariente de Gregorio? Sí. Este es tío Gregorio. ¡Gregorio, pasá! Tío de Gregorio. Entrá. Mirá tu foto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, Cururuputá, Gregorio! ¡Mirá un poco! Descendiente de los Cururuputá. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicos, espero que les haya gustado la propuesta de hoy a las mamis también que le pueden hacer para un almuerzo, por ejemplo. Bien, bien nutritivo y rico. Ya, ¿puedo contar un chiste para ahí, no? Ya no hay tiempo, Lolito, pero la próxima, contá sí o sí, ¿sí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sacan de la derecha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Contame, contame, contame! Ya. Mi doctor me prohibió jugar al fútbol. Sí. El otro le dice porque estaba muy enfermo. No. Me vio jugar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa. Y productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentaron Cocineritos. Con los auspicios de Productos Edward. Las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa. Una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Fue una revisación de Alicante. No.